Noticiarios Pulso Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Frente a la sede nacional del INE, la excandidata presidencial Xochitl Galvez, organizaciones sociales e integrantes de la sociedad civil, exigieron a los consejeros electorales ser congruentes con la constitución y frenar una sobre representación de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista en la Cámara de Diputados. El Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional lleva a cabo la elección de su dirigencia nacional en la que se perfila la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas para un nuevo periodo de cuatro años. Dirigentes y legisladores del PAN y del PRI piden que el gobierno mexicano investigue a profundidad la denuncia del narcotraficante Ismael Elmayo Zambada sobre su traslado a Estados Unidos y la presunta reunión que iba a sostener con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El INAI instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar a conocer las acciones que realizó para intentar la liberación del ciudadano franco-mexicano Orión Hernández, quien fue privado de la vida tras su secuestro a manos del grupo extremista palestino Hamas durante la incursión violenta a territorio israelí del 7 de octubre de 2013. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoce que su ejército ha lanzado una ofensiva militar sobre suelo ruso, al tiempo que denuncia que Rusia provocó un incendio en una torre de refrigeración de la planta nuclear de Zaporilla. El diario The Wall Street Journal revela que Estados Unidos ha ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro para que abandone la presidencia de Venezuela antes de enero próximo. ¿Qué tal cómo está usted? Muy buenas tardes. Esto es Pulso Dominical. Este es el detalle de la información. Frente a la sede nacional del INE, la excandidata presidencial Xochitl Galvez, organizaciones sociales e integrantes de la sociedad civil exigieron a los consejeros electorales ser congruentes con la Constitución y frenar una sobre representación de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, en la Cámara de Diputados. La sobre representación de diputados en favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia es una distorsión de la voluntad popular y violenta a la Constitución. Así lo afirmaron integrantes de organizaciones civiles y partidos políticos en un mitin realizado frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para protestar por esta sobre representación. En nombre de las organizaciones convocantes, Leonardo Valdés, exconsejero presidente del IFE, señaló que se debe respetar la voluntad ciudadana. La sobre representación de una fuerza política en la Cámara de Diputados es una distorsión de la voluntad de los ciudadanos que la Constitución acota precisamente para que haya correlación cercana entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignadas. El propio INE lo reconoció así en su acuerdo de diciembre de 2023, comillas, cito textualmente ese acuerdo, que el número de votos sea lo más parecido al número de curules obtenidos en los órganos legislativos. Valdés Zurita afirmó que el gobierno federal busca tener sobre representación en el Congreso para que se avalen sus reformas pasando por encima de las minorías. Si se otorga la salvaje e inconstitucional sobre representación al oficialismo en la Cámara de Diputados, se le permitirá a este modificar la Constitución ignorando al 46% de los electores que no votaron por ellos, es decir, a más de 27 millones de ciudadanos. Al tomar la palabra, la excandidata presidencial Xochitl Galvez señaló que en caso de que se avale la sobre representación en favor de Morena y sus aliados, presentarán recursos jurídicos para impugnar esta decisión. En el momento adecuado, cuando el INE vea conocer la distribución de las diputaciones pluri, vamos a presentar todos una serie de instrumentos legales para combatir esa decisión. Tienen tiempo los consejeros de leer bien la Constitución. O es coalición o son partidos. Y si es coalición, entonces no les toca más del 8% de la sobre representación. El empresario Claudio X. González, impulsor de la Marea Rosa y de la coalición opositora, señaló que continuarán con sus acciones para evitar retrocesos en la democracia mexicana. Queremos el sendero democrático, no el sendero autoritario. Y eso es lo que está en juego y por eso esta concentración, para reclamar que prevalezca la pluralidad, que prevalezca la democracia, que prevalezcan las libertades, que prevalezcan las instituciones, frente a un oficialismo que quiere concentrar todo el poder. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se refirió a la manifestación opositora en el INE y negó que haya sobre representación. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó sobre la marcha de protesta contra la supuesta sobre representación en el Legislativo Federal. En entrevista con los medios de comunicación en su llegada a la evaluación de proyectos prioritarios y de infraestructura en la Ciudad de las Artes Indígenas, en Tepic, Nayarit, aseguró que ese sector opositor es libre de manifestarse, pero no están en lo correcto. Son libres de manifestarse, pero no por ello están en lo correcto, porque la representación proporcional se define con reglas que siempre se han crecido. No hay sobre representación. Nosotros también preguntarles sobre el caso de Culiacán, mayo, juro. A su llegada también fue entrevistado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no dio una postura al respecto. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. El Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional lleva a cabo la elección de su dirigencia nacional, en la que se perfila la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas para un nuevo periodo de cuatro años. Este domingo, los consejeros nacionales del Partido Revolucionario Institucional PRI elegirán a su dirigente para el periodo 2024-2028. Desde las 10 horas, el Consejo Político Nacional del Tricolor se reúne en el Auditorio Plutarco Elías Calles, en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, para participar en la elección interna. Alejandro Moreno Cárdenas se perfila como el favorito para repetir en su cargo, pues el Consejo del PRI no ha tenido empacho en mostrarle su apoyo en los eventos que se han celebrado desde que arrancó el proceso de renovación y en respaldar las reformas a los estatutos que le permitirán quedarse en el cargo, pese a los malos resultados electorales obtenidos el 2 de junio, en los que este partido político sufrió su peor derrota electoral en la historia. Los PRIistas tendrán dos opciones en la boleta, votar por la reelección de Alito Moreno como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, cargo que ostenta desde el 2019, o apoyar a Lorena Piñón Rivera, diputada federal por el Estado de Veracruz, que fue la única militante que se inscribió para participar en una contienda arreglada de antemano. Se tiene previsto que hoy mismo se lleven a cabo las votaciones internas del PRI, que también se haga el cómputo de los resultados de la elección y que se entregue la constancia de validez a la fórmula que resulte ganadora para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y la Secretaría General del Partido. La compañera de fórmula de Alejandro Moreno es Carolina Villiano, priista hidalguense, que igual busca su reelección como secretaria general del partido. Ex-candidata del PRI a la gubernatura de Hidalgo, senadora electa y esposa del diputado Rubén Moreira, Villiano cierra la pinza con la que Alito tiene el control de la nomenclatura priista. Aunque es un hecho, la reelección de Alito Moreno estará en duda en tanto concluyan los litigios alrededor de la reforma a los estatutos del PRI, operada entre junio y julio por el grupo del actual dirigente nacional. Carla Humphrey, consejera del INE, explicó el pasado 25 de julio que si el organismo electoral detecta irregularidades en la reforma a los estatutos del PRI, todo lo que ha hecho el partido, incluyendo las votaciones de este domingo, quedará inválido. En este contexto, expresidentes nacionales del PRI han hecho llegar al INE varios documentos donde argumentan la ilegalidad de la reforma a los estatutos del partido. Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Colwell y Manlio Fabio Beltrones son los liderazgos del partido que han mostrado su inconformidad. El pasado lunes 5 de agosto, los expresidentes del PRI acudieron al INE para solicitar al Consejo General del Organismo que se pronunciara sobre la legalidad de la reforma a los estatutos del partido antes de las elecciones internas de este domingo. Sin embargo, hasta ahora no ha ocurrido. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. El dirigente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, pidió a las autoridades federales de seguridad y al presidente Andrés Manuel López Obrador que den una puntual explicación sobre la detención y declaraciones del cofundador del narcotraficante Ismael Elmayo Zambada sobre una presunta reunión que sostendría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el legislador electo Héctor Melesio Cuen, asesinado el mismo día del traslado de Zambada a Estados Unidos. La dirigencia nacional del PAN exigió al gobierno federal una puntual explicación sobre la detención y declaraciones de Ismael Elmayo Zambada, pues aseguró que existe una serie de contradicciones las cuales evidencian una falta de estrategia conjunta y colaboración con Estados Unidos. El presidente del PAN, Marco Cortés Mendoza, dijo que se debe aclarar la presunta reunión que habrían sostenido el Mayo Zambada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen, aunque el mandatario estatal haya negado el encuentro. También dijo que es necesario aclarar el paradero del policía desaparecido que se encontraba durante la detención. Marco Cortés señaló que la muy probable complicidad de las autoridades mexicanas con los grupos delictivos explica por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no fue enterado del operativo. En lugar de reclamar, el gobierno mexicano debería colaborar para combatir de manera conjunta la creciente violencia e inseguridad que vive nuestro país, abundó el líder nacional del PAN. Cortés Mendoza espera que la detención del líder del cártel de Sinaloa evidencia funcionarios y exfuncionarios que pactaron y permitieron la expansión de los grupos delictivos para que tarde que temprano paguen en México o en Estados Unidos por sus actos. Demandó que los titulares de la Fiscalía General de la República Alejandro Gertz Manero de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y Relaciones Exteriores Alicia Bárcena comparezcan el próximo miércoles ante la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión para que den una explicación de cómo salieron del país estos narcotraficantes de alta peligrosidad, por qué gozaron de impunidad y mantienen presuntas reuniones con gobernadores, aseveró. El panista aseguró que está demostrado que no existe una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, que los jefes de las organizaciones criminales se mueven con total libertad e impunidad en México y que de nada ha servido la Guardia Nacional. Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero. Legisladores del PAN y del PRI se sumaron a la exigencia de que el gobierno mexicano investigue a profundidad la denuncia de Zambada sobre su secuestro y la presunta reunión que iba a sostener con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El gobierno de México debe investigar a fondo la denuncia del narcotraficante Ismael Elmayo Zambada de que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos cuando iba a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, plantearon legisladores de oposición. Al respecto, el senador Damián Cepeda, senador del PAN e integrante de la Comisión de Justicia, planteó que si resulta ser cierto, se haría en realidad todos estos comentarios de cómo el crimen organizado convive a lo largo y ancho de todo el país con los gobiernos de distintos niveles. Dijo que le parece delicadísimo de seguridad nacional y tendría que haber una investigación muy profunda, no solo una declaración de que yo no estaba ese día, estimó el legislador. Aunque apuntó, no se debe olvidar que se trata de la carta de un delincuente. Criticó que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha negado estar enterado de los hechos. Si alguien traicionó a México, sea del gobierno que sea, yo me deslindo completamente y que lo castiguen. Y ojalá ahora que tienen estos presos, ojalá y se conviertan en testigos protegidos de hecho, y que hablen de todas las personas de este gobierno y de anteriores que les ayudaron a tener su poderío, porque es impensable que tengan tanto poder los criminales sin la ayuda del gobierno actual y pasado. Y si es del PAN, que los metan al bote. Por su parte, el secretario de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados por el PAN, Román Cifuentes, lamentó que el gobierno mexicano haya sido exhibido por no tener ninguna información de lo que pasó con la detención de los dos capos. Dijo que el gobierno debe dar una explicación clara y contundente, y debe salir al paso y no evadirse. El diputado priista Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, consideró necesaria una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, como pidió el gobernador de Sinaloa. El senador César Cravioto defendió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y negó que haya tenido nexos con el narcotraficante Ismael Elmayo Zambaba. No es la forma y la estrategia. Y por supuesto que el gobierno de México va a seguir pidiendo información a Estados Unidos, y por supuesto que para nosotros es muy importante que en temas como estos ser prudentes, ser prudentes. Claro que quieren regresar al pasado porque ellos quieren que ya espectacularmente hoy se diga todo lo que pasó. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Araceli Andrade Tolama, abogada de Lidia Cacho, anunció que ya prepara el recurso de revocación en contra del fallo que emitió la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez para liberar a Mario Marín, ex gobernador de Puebla, encarcelado desde el 2021 por los delitos de tortura y protección de redes de trata infantil. La abogada calificó como incongruente la decisión de la jueza para que el ex gobernador lleve su proceso en libertad toda vez que el delito de tortura es considerado grave. Andrade Tolama aclaró que tiene hasta este miércoles para presentar el recurso de revocación que ya prepara para revertir este fallo judicial. A su vez, Lidia Cacho responsabilizó a la jueza Ortuño Suárez por cualquier cosa que le pueda pasar a ella, a su equipo legal y su familia ante la decisión de liberar al ex gobernador de Puebla, Mario Marín. La periodista Lidia Cacho Ribeiro responsabilizó a la jueza Angélica Ortuño Suárez por cualquier cosa que le pueda pasar a ella, su equipo legal y su familia ante la decisión de liberar al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien se le impuso una fianza de 100 mil pesos a pesar de estar acusado de torturar a la periodista y proteger una red de pederastas. La también activista explicó que el político no ha sido exonerado de los cargos. Sin embargo, la jueza consideró que a pesar de haber ordenado la tortura y confesarlo, no es peligroso. A través de sus redes sociales, Lidia Cacho advirtió que en política no hay casualidades. El protegido de Mario Marín ganó las elecciones en Puebla saltando del PRI a Morena y la maquinaria funcionó como siempre. La batalla contra las redes de pornografía infantil sigue viva. Somos miles trabajando para desarmarlas y evidenciar a los políticos, jueces y juezas corruptos. Agregó que la jueza Angélica Ortuño Suárez le impuso una multa de solo 100 mil pesos al exgobernador que tiene un chalet en Suiza. Lo libera justo en la recta final en que se esperaba la sentencia firme por tortura. Así el poder del exgobernador de Puebla dentro del Poder Judicial. Además, respondió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien ante la reforma al Poder Judicial, dijo que la independencia judicial no es un privilegio, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. Sí que es un privilegio para los más poderosos, lo sigue siendo. Ahora mismo, indicó la jueza segunda de Distrito de Quintana Roo, expuso en su escrito, está liberando a su torturador Mario Marín, al que le ha mandado matar para callarla y proteger a Camel Nassib Marín, que estuvo prófugo de Interpol. No es peligroso, según la jueza Angélica Ortuño, consideró Lidia Cacho. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Luego de dos días de bloqueo en la carretera Federal 200 de Salina Cruz a Pinotepa Nacional, a la altura del kilómetro 238, habitantes de Bajos del Arenal y Bajos de Coyula liberaron de manera parcial el acceso al Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco en Oaxaca. Desde ayer por la tarde, los manifestantes accedieron a permitir el paso de los vehículos cada dos horas, luego de que las autoridades estatales se comprometieron a instalar una mesa de diálogo con los comuneros para el próximo miércoles. Los inconformes denuncian que se pretende crear un área natural protegida del gobierno federal que utilizará una superficie de 2,809 hectáreas en tierras de Bajos del Arenal y Bajos de Coyula. Se prevé que en la reunión participen funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Instituto Nacional de Suelos Sustentables, de la Subsecretaría del Medio Ambiente y de la Secretaría de Gobernación. El presidente... En Nayarit, a donde acudió a supervisar proyectos de infraestructura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado por su virtual sucesora, Claudia Sheinbampardo, habló de sus logros e insistió en que se acabó el neoliberalismo. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, junto a la presidenta electa, Claudia Sheinbampardo, acudieron a Nayarit para supervisar el llamado Plan Tepic, que comprende obras de gran trascendencia, prioritarias y de infraestructura. El gobierno federal continúa con la construcción de la autopista Tepic-Compostela y el tramo de la Cruz de Guanacáxtle al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta. En el evento realizado en la Ciudad de las Artes Indígenas en Nayarit, el mandatario federal indicó que antes de que concluya su mandato regresará a Nayarit y consideró que se acabó con la etapa del neoliberalismo. No les volvían a ver ni el pelo ya una vez que llegaban al poder. Pues ya todo eso ya se hizo a un lado. Ahora es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide y hay una auténtica democracia. Nada de que ya llegamos y el presupuesto es para nosotros, para los de arriba. Y ¿sabes qué? Funciona muy bien la política económica neoliberal porque si llueve fuerte arriba, si le damos bastante a los de arriba, va a gotear abajo. Si llueve fuerte arriba, va a salpicar a los de abajo. No, al carajo con eso. la riqueza no es contagiosa ni es permeable y ahora se las cambiamos de manera muy sencilla. Primero de abajo hacia arriba y es y se puede decir en una frase es arriba los de abajo y abajo los privilegios. Por su parte Claudia Sheinbaum resaltó que esta fue la novena semana en la que acompaña en sus giras al presidente Andrés Manuel López Obrador. En todo el país igual he tenido la oportunidad de visitar con el presidente estos fines de semana. Este es el noveno fin de semana que caminamos juntos lo que ha ocurrido en el sur, en el sureste, en el norte, en el centro, en cada pedacito de nuestro país, de nuestro territorio y es una profunda transformación. Ha cambiado la forma de gobernar y el objetivo del gobierno previo al 2018 36 años de gobiernos que se dedicaron a ver a unos cuantos y en el 2018 el gran cambio, un gobierno que ve por el pueblo de México. Aquí en Nayarit lo vemos, obras carreteras, obras para riego, obras de agua, una cárcel convertida en un parque, un espacio convertido en una playa y esta maravilla que es un espacio abandonado convertido en una ciudad para los pueblos originarios de Nayarit. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua exhorta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y protección civil para este domingo ante las lluvias puntuales intensas en zonas de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Para el Valle de México se prevé cielo nublado durante la mayor parte del día. En la tarde el ambiente se espera templado con viento del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora. La Comisión Nacional del Agua informó que para este domingo se esperan lluvias puntuales intensas en Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Habrá lluvias muy fuertes en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Las lluvias serán fuertes en Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Intervalos de chubasco se registrarán en Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas y lluvias aisladas en Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. La Conagua advirtió que se espera que las lluvias de fuertes e intensas sean acompañadas con descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible granizo. Este clima será consecuencia de la onda tropical número 15 asociada a una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico y al monzón mexicano. La Conagua hizo un llamado a la población para que se mantenga informada de los avisos de las autoridades para evitar accidentes. Para Pulso de Radio Educación, Sosimo Díaz. Este lunes se conmemora el Día Internacional de la Juventud, la cual sigue enfrentando en México y en el mundo discriminación, falta de oportunidades laborales, violencia, nulo acceso a servicios de salud, reclutamiento por el crimen organizado y desigualdades. Al respecto, tenemos un trabajo especial de Rafael González Domínguez. Discriminación, falta de oportunidades laborales, violencia, nulo acceso a servicios de salud, reclutamiento por el crimen organizado y desigualdades son algunos de los factores que afectan a las y los jóvenes en sus derechos y desarrollo como personas plenas en el mundo y en nuestro país. El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud y en la actualidad este sector de la población está cada vez más olvidado e invisible dentro de la sociedad, señala Esperanza Bautista Montiel, gerente general de la Fundación de Apoyo a la Juventud Institución de Asistencia Privada. Su situación sigue determinada bajo un mundo pues muy adultocentrista, ¿no? En donde todavía hay muy poco valor a sus experiencias, a sus conocimientos, que los espacios siguen siendo como muy limitados para que ellos puedan de alguna manera compartir estas experiencias, compartir estos conocimientos y pues sigue este sesgo de un enfoque desde la parte adulta, desde la parte institucional, en su mayoría resulta ser muy limitante. Creo que a veces lo que ellos mismos también nos dicen es que se siguen percibiendo como un sector invisible, o sea, como una parte de la población que sigue invisible, incluso a nivel de políticas públicas también muy desprotegida. Creo que la situación actual nosotros la resumimos así, están resistiendo entre juventudes, están desarrollando sus propios procesos, pero al mismo tiempo creo que están haciendo cambios contundentes en temas muy específicos y creo que sobre todo en temas de sociedad civil y de derechos humanos. de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años. En México se estima que las personas jóvenes entre 12 y 29 años ascienden a 37.8 millones, según el Programa Nacional de Juventud 2021-2024. Las y los jóvenes no cuentan con programas integrales que les permita su desarrollo personal y profesional, lo que los convierte en personas vulnerables y facilita su incursión en actividades ilícitas que afectan su salud y su integridad física. Además, la pobreza los obliga a asumir roles a temprana edad que no les corresponde alejándolos de vivir en plenitud esta etapa de su vida, lo que impacta en su trayectoria personal y profesional. Nosotros creemos que el panorama actual es que ellos están resistiendo entre ellos mismos. Están, creo que, en un momento de cuestionamiento importante y al mismo tiempo están como en una dicotomía, que no creemos que sea el mejor panorama, pero creemos que están en esa dicotomía de cuestionarse el sistema que les tocó que están ahorita viviendo y enfrentando o adaptándose y que esto hace mucho la diferencia entre de qué manera esto impacta en su trayectoria personal y profesional. Ante estas adversidades y el olvido del que son objeto, las y los jóvenes están luchando por abrir sus propios espacios a través de redes de apoyo. Entre juventudes están haciendo sus propias redes de apoyo, entre ellos mismos también están buscando organizarse, desarrollar y mantener sus iniciativas de cualquier tipo, ya sea en cuestiones académicas, en cuestiones deportivas, incluso desarrollar sus propias organizaciones de la sociedad civil. En políticas públicas implementadas desde el gobierno federal, existen programas de atención a jóvenes como becas escolares, jóvenes construyendo el futuro y estrategias para la prevención de adicciones y embarazos tempranos. Sin embargo, no son suficientes. Para la Fundación de Apoyo a la Juventud son varios los temas que deben implementarse a favor de este sector de la población en nuestro país. En el caso de la comunidad de Mujeres y Ciencia, pues hablaban mucho de que es importante que haya espacios en donde no esté presente estas prácticas machistas es porque más allá de generar un desarrollo científico desde una visión igualitaria, en la parte de salud, el cuidado de las juventudes en el sector salud de forma integral, que tiene que ver desde una visión de cuando soy un paciente, yo pueda tener no solo acceso sino un buen trato y futuros profesionales de la salud, pues que se regrese a esta visión pues muy humana, muy de la persona para poder garantizar que tengamos un sector salud con otra perspectiva. En el punto de derechos humanos, principalmente el reconocimiento a las identidades, el poder tener acceso y garantizar un desarrollo integral, pero con el cumplimiento de los derechos humanos en todos los espacios, particularmente en los espacios educativos. respeto a las personas jóvenes que practican y que están inmersas en el sector del arte y del deporte, dar mucho más apoyo a la cultura, sobre todo a los proyectos que están dirigidos y encabezados por las juventudes. Esperanza Bautista Montiel, gerente general de la Fundación de Apoyo a la Juventud, explica cuál es el trabajo que realiza esta institución de asistencia privada a favor de las y los jóvenes y cómo motiva el trabajo de este sector de la sociedad. La Fundación tiene como proyecto principal el otorgamiento de la presea Bernardo Quintana de Rioja a nivel medio superior en las instituciones de Conalev, Politécnico y UNAM. Actualmente ya estamos en el proceso de preparación para la ceremonia de Conalev, estamos en el proceso de selección del Politécnico y está por abrirse en este mes la convocatoria en UNAM. Entonces la presea es el reconocimiento a las historias de valor de las juventudes en estos temas. Liderazgo, patriotismo, excelencia académica, valor y servicio. También tenemos un espacio de acompañamiento psicológico y vocacional que está enfocado obviamente en dar un proceso de seguimiento, de contención, de asesoría, sobre todo con esta parte vocacional y tenemos constantemente espacios en donde podamos conocer más de las historias de los proyectos y de las iniciativas que los jóvenes tienen y que están poniendo en práctica a través de nuestras redes sociales. Para conocer más los programas que realiza la Fundación de Apoyo a la Juventud, puede contactarlos a través de su página web apoyoalajuventud.org o a las redes sociales o a las redes sociales a través de FAJ-IAP. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez. Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana irrumpieron en una casa de la calle del manantial del fraccionamiento El Oasis Campestre en Mexicali y rescataron a un grupo de 20 migrantes marroquíes. Los migrantes, todos ellos hombres, estaban encerrados en una casa de seguridad que opera una red internacional de traficantes de personas que opera en el Valle de Mexicali. Informes del gobierno estadounidense señalan que las redes internacionales de tráfico de personas utilizan a Nicaragua como punto de referencia en América para el traslado de migrantes de Asia y África. La ruta de los migrantes inició en Marruecos al norte de África, después Egipto, España, Nicaragua, Guatemala y México con destino final a Estados Unidos. A Mexicali llegan por vía aérea y permanecen en casas de seguridad para cruzar a California. Los migrantes rescatados fueron enviados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para realizar la investigación correspondiente y llevar a cabo el debido proceso sobre su estatus migratorio en el país. El INAI instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar a conocer las acciones que realizó para intentar la liberación del ciudadano franco-mexicano Orión Hernández quien fue privado de la vida tras su secuestro a manos del grupo extremista palestino Hamas durante la incursión violenta a territorio israelí el 7 de octubre del 2023. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Inay ordenó que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre las acciones que realizó para recuperar el cuerpo de Orión Hernández quien fue privado de su libertad por el grupo terrorista Hamas. La resolución del Inay surgió debido a que una persona solicitó que la Cancillería mexicana le proporcionara evidencia documental sobre las gestiones que realizó para su liberación entre el 7 de octubre de 2023 cuando fue capturado por Hamas y el pasado 24 de mayo cuando se recuperó su cuerpo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informal solicitante que para liberar a Orión Hernández solo realizaron gestiones y contactos de forma verbal y no de manera escrita o electrónica debido a la urgencia del caso. El ciudadano que pidió esta información a través del portal de transparencia del órgano autónomo consideró esta respuesta incompleta y emitió una queja ante el Inay al no corresponder a su solicitud. Aún después de la queja la Cancillería remitió un listado de diversas acciones llevadas a cabo entre ellas distintos encuentros entre autoridades nacionales. Al atender el caso el equipo del presidente del Inay Adrián Alcalá señaló que se tuvieron múltiples acuerdos entre las autoridades mexicanas y extranjeras así como que existieron llamadas telefónicas. Lo que permite inferir en consecuencia que estos encuentros debieron de existir registros de los mismos correos electrónicos convocatorias listados de asuntos a tratar en las reuniones para pulso de radioeducación Reinaldo Cerecero El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoce que su ejército ha lanzado una ofensiva militar sobre suelo ruso al tiempo que denuncia que Rusia provocó un incendio en una torre de refrigeración de la planta nuclear de Zaporilla lo que enciende las alertas en el mundo más detalles con Euronews un misil ucraniano derribado en la región de Kursk en el oeste de Rusia ha herido a 13 personas y ha dañado infraestructuras según las autoridades rusas el ministerio de defensa de Rusia afirma haber derribado 35 drones durante la noche como parte de la incursión de Ucrania que se alarga ya varios días en territorio ruso un ataque ruso con un drone y un misil en Brovary a solo 24 kilómetros de la capital Kiev mató a dos personas entre ellas un niño de cuatro años las autoridades locales afirman que otras tres personas resultaron heridas el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que en el ataque se utilizó un misil de fabricación norcoreana mientras tanto el Kremlin ha publicado imágenes que supuestamente muestran a la artillería rusa destruyendo depósitos de municiones y equipamiento militar ucraniano en la denominada zona especial de operaciones militares el movimiento islamista Hamas pidió este domingo a los países mediadores aplicar el plan propuesto en julio pasado por el presidente estadounidense Joe Biden para alcanzar una tregua con Israel en Gaza en lugar de realizar más negociaciones o presentar nuevas propuestas Israel aceptó el jueves aceptó el jueves al cumplirse 10 meses de guerra reanudar las conversaciones indirectas sobre una tregua y sobre la liberación de los rehenes en manos de Hamas en Gaza en respuesta a un llamado de los tres países mediadores Estados Unidos Egipto y Qatar en su comunicado Hamas pide a los mediadores que presenten una hoja de ruta para implementar lo que se le propuso en mayo y que el movimiento islavista aceptó el 2 de julio pasado ese plan continúa el texto está basado en la visión de Biden y en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU ese plan que Biden atribuyó en ese momento a Israel consta de tres fases con vistas a un cese al fuego duradero y a la liberación de todos los rehenes Estados Unidos ha ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro para que deje el poder según una información exclusiva del diario The Wall Street Journal las fuentes citadas por el periódico estadounidense han dicho que la administración de Joe Biden ha puesto todo sobre la mesa para persuadir a Maduro de que abandone la presidencia de Venezuela antes de enero próximo el 5 de noviembre sería la fecha límite concedida por el gobierno de Joe Biden para que Maduro abandone el poder tras haber perdido las elecciones o sería arrestado en una cárcel estadounidense según el diario Estados Unidos podría efectuar el arresto de Maduro basado en varios argumentos entre ellos es un prófugo de la justicia estadounidense con cargos de narcotráfico que pesan en su contra y una recompensa de 15 millones de dólares ofrecidos por su captura así como los crímenes que bajo sus órdenes se cometen contra la población civil que se manifiesta en las calles pacíficamente en reclamo del respeto a su decisión emitida en las urnas autoridades brasileñas investigan la causa por la que un avión de la aerolínea Veo Paz se estrelló en Viñedo Sao Paulo donde murieron 62 personas las autoridades indicaron que ya trabajan en recuperar la información de la caja negra de la aeronave Las autoridades brasileñas trabajan para reconstruir las causas del accidente aéreo en el estado brasileño de Sao Paulo en el que murieron las 62 personas a bordo Los investigadores han comenzado a analizar la caja negra del avión y se espera que el informe preliminar se publique en 30 días La aeronave se precipitó verticalmente antes de estrellarse contra el suelo cayó en una urbanización cerrada pero no se registraron heridos ni víctimas en tierra Radio Educación presentó Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Participamos en Pulso Dominical en la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez en la grabación y edición digital Luis Ernesto López en los controles técnicos Arturo Mendoza en redes sociales Tania Nicanor Fernanda López y Roberto Hernández y en la lectura y en la lectura de la información Patricia Yagunov por su atención Muchas gracias Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Radio Universidad Juárez de Durango En Guerrero Radio Metepec Iguala Radio y Radio Plata en Taxco Radio Nicolaíta en Morelia, Michoacán Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán Señal Cultura Sonora en Hermosillo En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Aire Zapoteco en Santa María Llaviche Radio Padiuxi en Calpulalpan de Méndez y Radio Zacatecas Radio Ciudad